Si hay algo con lo que no podemos acabar son con las tradiciones y nosotros como nos gustan mucho las tradiciones y nos gusta mucho saber a Navidad y tener el sabor de la Navidad No hemos venido aquí a la Flor de Rute y vamos a enseñarle ahora todo lo que tienen yo por lo pronto ya he hecho mi encargo ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Loli, esta bandeja llena de cosas ricas, de cosas buenas, de un surtido fantástico que tenéis aquí. ¿Cuántas variedades tenemos aquí? ¿Cuántas variedades? Pues 36, 37 variedades. La verdad es que son todos muy buenos. Bueno, entre la pinta y el típico artesano. Este es artesano, artesano. Este es artesano, artesano. Como antiguamente lo hacían. ¿Cómo está hecho este? Pues mira, está hecho con harina, manteca y canela. Este en concreto es de canela. Y está muy rico. Y con mucho cariño. Por arriba. Y con mucho cariño. Aquí se le pone mucho cariño a todos. Bueno, los chocolates. La cordobesa, como no, es un producto estrella de los que tenemos. Es avellana cordobesa con chocolate. Y la verdad que está exquisito. Es un producto que se vende muy bien y está muy bueno. Seguimos. Bueno, aquí también vemos más chocolate. El turrón de chocolate también, de almendra con chocolate. Luego tenemos, mira, lo que son los alfadores. Los alfadores. Que son los típicos de aquí. Y además te digo una cosa. Esto así de bocadito. Esto es una merienda de bocadito después de comer y no para uno. La verdad que sí. Están exquisitos. Bueno, más cosas, más cosas, Paco. Oye, sé... Las hojadrinas también. Las hojadrinas no pueden faltar en una mesa de Navidad. No, no. Están buenísimas. Oye, sé también que tenéis para diabéticos. ¿También existe? Para diabéticos. Tenemos lo que es la hojadrina, el porborón, el rosco y la sultana. O sea, que nadie se va a quedar sin tener su dulcecito navideño. La verdad que sí. Está hecho para todas las personas. Loli, si por casualidad yo no puedo venir aquí, aquí en persona, como estamos ahora mismo y no puedo comprarte, hay otra manera de... No hay problema ninguno. Mira, por internet, www.laflozderrute.es. Ahí tenemos todos los productos y pueden hacer su pedido. Nos encargamos directamente de llevároslo. Da igual que sea una caja, que sean 25 cajas... Lo que cada persona necesite. ¿Cuánto tiempo lo dejáis en la casa, listo para abrir? Pues en 24, 48 horas lo tienen. La verdad que ahora mismo, como están las cosas, pues hay gente que no se puede desplazar. Por eso le hemos puesto esa opción, para que lo puedan también degustar y probar por internet. Bueno, pero ya lo están viendo. Si por casualidad no se puede venir aquí a Rute, aquí a este Museo del Azúcar, no hay excusa. Nadie se puede quedar sin comer ese trocito de Navidad, esa pizquita de cariño. Aquí, en la Flor de Rute, lo tienen todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con quien mejor se sabe la Flor de Rute, pero se sabe en todos los sentidos. Porque los sabores, me imagino, Juan José, que te lo sabes todo. Eso no lo sabemos todos por obligación y porque nos gustan mucho las dos cosas. Bueno, pues de nuevo aquí en la Flor de Rute con la misma ilusión. Antes te preguntaba cuánta ilusión tiene y me dijiste, quieres que te des porque yo tengo un camión de ilusión. Ilusión no nos falta, la verdad es que somos gente alegre y nos tomamos los problemas con mucha... Primero con mucha naturalidad y con mucha entrega y con lo que hay que tomárselo, con alegría, con sentido del humor y vamos para adelante. No queda otra. Este año de nuevo, la Navidad llega y llega por supuesto a Rute, llega aquí a poner en mantel y a poner en las mesas todos vuestros productos. Nosotros queremos que la Navidad siga presente en todas las mesas de los españoles y que sigan con productos de la Flor de Rute a ser posible. Estamos preparados para eso y aunque tengamos reducida la visita y tengamos este año que estamos pasando, pues que la gente pueda disfrutar de nuestros productos. Aquí, si todo va bien, se puede venir, se puede visitar porque además tenemos novedades. Sí, parecía que estuvimos pensando, no, es verdad, estuvimos pensando incluso no hacerla, porque la pandemia es marzo, cerrado, pero no podemos fallar, no podemos fallar a nuestros clientes, no les podemos fallar. Así que en eso estamos, hicimos nuestras figuras para este año y bueno, aquí están, por si las queréis ver. Bueno, tenemos la ópera de Sidney, ¿cómo se te ocurre vestir una u otra? O sea, ¿cómo escoges tú? Son sueños, son sueños, son que, no sé cómo decirlo, los sueños, ves que es un edificio emblemático, aparte de ser monumentos de la humanidad, estos. Son monumentos que te quedan impactados por vida una vez que los ves, ¿no? Y ya te he comentado antes, llevaba dos años yo soñando con hacer esto, pero de esto que no te atreves. Y ya este año, digo, mira, este año lo vamos a intentar, bueno, y ahí está el resultado. Prácticamente ha terminado en octubre, hace muy poquito. Hace muy poquito, vamos, abrimos oficialmente el 11 de octubre, que era la fecha del Pilar, y mira, el día 4 terminamos, digamos, de ponerle la tela a la peana, o sea, que fue encontrarla hoy en la línea de meta. Juan José, lo que estamos deseando es de abrir esa puerta y de que pase la gente y que disfrute. Sí, 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 nosotros hacemos esto con mucha ilusión, que sabemos que la gente lo disfruta, que hay una visita muy agradable, muy cómoda, cambiamos el sentido hace ya un par de años, el museo es muy amplio, tiene todas las medidas contra el COVID que hay que tener, tiene ventilación, tiene mascarilla obligatoria, hidroger, tiene todo. Y luego, por supuesto, los aforos están muy controlados, no entra más personas a la que tienen que entrar. Y la visita que hemos tenido, han sido muy responsables, hay que decirlo, y no hemos tenido su vida en mente ningún problema con nadie. Cuando nos hemos explicado, mira, la puerta viene de la febrana, no hay problema. Se han quedado a la puerta, se han hablado un poquito, ya podéis pasar. En ese aspecto yo creo que la gente, muchas veces nos quejamos de que no son, pero sí son responsables. Y a esas personas que son responsables hay que aplaudirles su buena senda. En el caso de que por cualquier motivo no se pueda venir aquí a La Flor de Rute, a cualquiera de los sitios para comprar y llevarse los productos, ¿qué podemos hacer? Nos lo podemos pedir por internet, tenemos una página web que ya lleva, la verdad que lleva muchos años, de lo cual nos alegramos mucho en www.laflorderute.es y ahí hay de todo, lo que tenemos en la fábrica lo tenemos en la página. Es decir, te registras, pasas el pedido, hay porte gratis a partir de 50 euros. Si te registras puedes mandarle también a tu vecino, a tu primo, a tu tía, a tu abuela, a tu suegra. Pedazo de regalo. Pedazo de regalo. En eso no hay ningún problema. Y funciona muy bien, nosotros sabíamos que se iba a mover este año eso más y hemos reforzado el tema de logística y hasta el momento está funcionando perfectamente. Bueno, pues ya lo están viendo. Tenemos dos opciones, una es venir aquí a La Flor de Rute, nos pegamos un paseo por este pueblo espectacular que además se come. Estamos increíblemente bien, como todos los pueblos de nuestra provincia. O pedidlo por internet, ya lo están viendo, ya le han dicho la página web y nosotros también lo repetiremos porque nadie se puede quedar sin Navidad y la Navidad se llama La Flor de Rute. La Flor de Rute La Flor de Rute